y yo una vez más de nuevo y otra vez por aquí mi canal zapata el que siempre le da gracias a yo que lo mantiene en pie vivo y respirando hacía pila pila de tiempo que no grababa así descalzo y en el pizza y miren lo que tenemos en el día de hoy este trabajito en realidad no lo iba a mostrar pero me dijeron que sí que lo mostrará y algo bien sencillo que estoy haciendo para mi hermosa casa les recuerdo que anteriormente tenía estos cojines por acá en este tono que nunca supe el color me dijeron que eran royal me dijeron una serie de colores que realmente ni sé pero eran estos entonces están sobre este mueble y yo quería hacerle algo como un poquito más cálido porque ya el color como que me cansé un poquito entonces tengo el jarrón allá en la esquina eso sí lo voy a dejar ahí y si usted nota la lámpara que está sobre el jarrón si tiene un tono parecido al color que voy a utilizar hoy si necesita un color fuerte la decoración siempre pero yo quiero un color más débil porque ahí está la navidad a la vuelta de la esquina y pretendo decorar de navidad y son colores fuentes entonces para que sea bien notorio apenas faltan dos meses yo lo que voy a hacer hacer una pequeña decoración a lo que eso llega y por acá tengo esta tela miren esta es una tela súper fabulosa hay acércame de la cámara esta tela miren es una tela en celciopelo brocado miren qué belleza de tela yo pagué con la yarda de esa tela o por el metro que igual 100 pesos estamos hablando de aproximadamente 2 dólares por esa tela promiren qué belleza de tela a mí me encantó eso desde que lo vi había en ese color bien rojo vino bien un dorado preciosísimo había un marrón en fin pero yo elegí esta lo que voy a hacer es lo siguiente ya corte la tela para hacerle más corto el vídeo y con esta voy a forrar los cojines de estos y con este pedazo voy a hacer un cilindro en un vídeo anterior le enseñe algo parecido a este pero vuelvo a hacerlo porque volvieron a preguntarme para ello lo que utilizo un plato con el plato déjame ponerlo en el piso yo lavo todo esto relájense con eso yo lo que hago es que pongo el plato y solamente dejo la parte de la costura que es más o menos un centímetro un centímetro y cuarto obviamente un cilindro lleva dos tapas aquí tengo las dos tapitas del cilindro mi canal zapata descalzo y en el piso sofocando a la tía carlota y miren lo que voy a hacer ahora ya la tele está cortada este va a ser el largo de mi cojín usted le da el largo que usted quiera porque usted decide que que largo darle yo lo yo decidí este largo son aproximadamente déjame ver déjame ver vamos a trabajar más o menos en 75 centímetros más o menos entonces el truco es el siguiente con el plato para que el cilindro te quede perfecto aquí está el plato tu cilindro va a ser del tamaño del plato que tú elija en este caso este es el mío y este cilindro mío o este plato mío tiene 18 centímetros pues más grande puede ser más corto como tú quieras le hace una rayita al plato y lo coloca en el borde de la tela y va a ir girando el plato 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 hasta que la raya llegue de nuevo si ustedes notan me cae acá a mí me cae acá hago el mismo procedimiento de este lado este pedacito que ustedes están mirando acá lo estoy dejando para manejar lo que es el cip y ese pedacito me mide 6 centímetros todo depende de cómo usted maneja el cip y si le quiere poner el cip y por fuera con un centímetro lo haría o con dos centímetros y utilizar seis centímetros porque lo voy a hacer una faldita aquí para que tape el cip y entonces aquí tengo mi cojín citó lo que voy a hacer ahora es ir a la máquina a coser y luego le continúo con el videíto porque ya esta parte ustedes la conocen así es que sigan ahí tranquilos a los que vinimos por acá con la segunda parte ya aquí he pegado la primera cara del cip y discúlpenme la costurera yo pego el cip como yo pueda voy a coger un entrenamiento de cómo pegar un cip correctamente yo lo que me preocupó porque no funcione entonces aquí tengo la primera parte del cip y para asegurarme que todo me quede en orden vuelvo a medir y pongo la rayita encima de la cadeneta del cip y giro de nuevo mi plato hasta llegar al final de nuevo y me cae ahí como me cae ahí entonces la otra parte del cip debe quedarme justo ahí entonces lo que hago es doblar esa parte cita y ahí voy a colocar mi cip para que los dientes del cip me queden justo en la orilla entonces esto va a ir de la forma siguiente lo traigo hacia acá y eso me va a quedar ahí cuando ponga la llavecita y esta parte me va a tapar el cip así como usted lo está mirando me va a quedar entonces luego es que voy a poner las dos piezas de acá queremos anteriormente así que vuelvo a la máquina y continuamos y así es como me ha quedado esto ay dios mío miren si ustedes siguieron todas mis recomendaciones cuando hicieron el suyo o cuando vayan a hacer el suyo le va a quedar hasta más bonito lo que es porque el de ustedes le va a quedar en el color de su preferencia y ustedes a lo mejor le van a poner un cip del color de la tela porque yo lo que tenía era este cip aunque en resumidas cuentas eso va a quedar tapado y miren la terminación de eso o más bien se la voy a enseñar más adelante porque ahora lo que voy a hacer es que voy a vaciar este este se lo enseñe en un vídeo anterior este es mucho más práctico de hacer pero ahora voy a vaciar este para entrarlo dentro de este y vengo con el vídeo completo ya y como me quedo en la parte de acá para que se vea más detalladamente porque ya va a estar lleno así que ahora lo que voy a hacer es llenar mi cip así dios mío miren cómo me ha quedado esto y esta tela en tercio pelo es un éxito porque si usted le hace para allá se ve como un color y para acá se ve otro miren qué belleza de trabajo señores hay que hacer sus propias cosas para uno tener esa emoción de ver su trabajo creado miren cómo ha quedado este cilindro les dije que le iba a enseñar la terminación miren cómo queda la terminación de eso no le va a quedar ni un pliegue por ningún sitio miren qué belleza de trabajo entonces les dije que iba a utilizar la misma base aquí tengo mi manta puesta y pretendo poner este cilindrito ahí y con esta pretendo ponerle esta otra parte atrás les dije que estoy utilizando color un poquito apagadito porque en navidad vengo con un escándalo de color puede ponerlo así y si quiere también puede utilizar dos dos así en fin como usted quiera puede utilizar uno saliendo así y este puesto aquí en fin usted tiene un mundo de opciones con esto de este lado tengo el mueble mediano que lleva el mismo tema de este pero a este le pongo dos cojincitos tengo el pequeñito por ahí pero ya ustedes sabrán puede ponerlo así puede ponerlo así puede ponerlo en ambos extremos puede ponerlo en la parte de atrás en fin como usted quiera miren qué belleza de trabajo me fascina la manta porque la de un toque antiguo moderno y miren el colorcito que he puesto un video cortitico pero chévere así es que Dios le bendiga mucho espero les haya gustado la idea de hacer un cilindro con un plato de una forma súper espectacular con una tela que luce súper cara pero realmente es súper barata así que les amo un montón Dios le bendiga mucho y hasta el próximo videíto